Y bien, continuamos con más información, específicamente con la segunda entrevista, ya que junto a mí está Javier Vallejo de Chops Smash Burger. Al inicio de este noticiero hablábamos de las capacitaciones que el Burger Club está haciendo de emprendedores de hamburguesas para que ellos continúen creciendo. Buen día, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este medio. Y bueno, primero para dar a conocer lo que realmente es nuestro emprendimiento, como todos nacemos desde abajo, vamos creciendo poco a poco para lograr el éxito. Por supuesto, Javier. Y mencionabas un poco de quiénes son ustedes, cuál es la historia de Chops, cómo inició este emprendimiento. Bueno, nuestra historia es muy linda porque empezó precisamente con el Burger Show, la primera edición en el 2022, en la ciudad de Cádiz Guayaquil. Y obviamente nosotros como mis hermanos fuimos de comensales a probar hamburguesas, disfrutar del evento y nos pareció un evento súper chévere. De lo cual nos llevó a fabricar una hamburguesa en casa para sacarnos las dudas, ¿no? Y obviamente empezaron a surgir las salsas, las recetas, todo. Y sacamos un producto de muy buena calidad cuando en realidad empezamos en nuestros patios de casa. Nosotros vendíamos a las familias, amigos, que eran nuestros primeros comensales. Y todos nos daban una buena reseña de nuestro producto. Por ende, nosotros, a los tres meses de haber iniciado el emprendimiento, nos lanzamos al Burger Show Segunda Edición 2022 en Quito. Fue una locura, fue una multitud de gente. Nosotros con una plancha pequeña, nosotros sin prepararnos para un magno evento de esa magnitud. Entonces generamos, nos generó mucha expectativa a lo que realmente fue donde ganamos un segundo lugar en categoría Smash, que nos catapultó en Quito y, bueno, haber iniciado aquí en Guayaquil y en Quito haberla sacado del estadio, nos llevó a crecer mucho allá. Entonces nos volvimos una hamburguesa viral en Quito, de lo cual creamos nuestra Dark Kitchen inicialmente. Ahora tenemos un restaurante en lo que es La Floresta. Y abrimos una Dark Kitchen acá en Guayaquil para seguir con nuestras hamburguesas en la parte de acá de la costa. Increíble, Javier, ¿no? Como realmente empezó como simplemente de, bueno, hagamos un poco, a ver qué tal nos sale. Incluso quedar en segundo lugar en ese evento, ¿no? Y mencionábamos el Burger Show, ¿no? Chops es parte del Burger Club, que es un club de emprendedores, de hamburguesas específicamente, que su objetivo es ayudar a crecer a estos negocios, ¿no? Y como parte de este club, ustedes fueron parte, como mencionabas, del Burger Show. El último ocurrió a finales de julio. Cuéntanos un poco también cómo se desenvolvió este evento y cuál fue su experiencia. Claro, en realidad nuestra experiencia fue grata porque nosotros ya teníamos conocimientos y experiencias en estos eventos. Obviamente el evento con el patrocino de Coca-Cola y todo fue una locura. O sea, fue algo que impactó bastante en el sentido de artistas y la gente y el tema de mucha interacción con las marcas auspiciantes. O sea, muy chévere, una experiencia muy linda, real. Incluso autoridades fueron parte de este evento, ¿no? Correcto, el mismo presidente de la República pasó por nuestro estado y nos saludó. Y fue algo gratificante porque, imagínate, estar frente al presidente de la República, no muchas personas lo pueden conseguir. Así es, probando la hamburguesa, usted... Exactamente. Y dando una buena reseña de ella. Me imagino que ha sido una experiencia muy bonita para ustedes. Y aparte de este evento, de esta gran feria, también está del lado de las capacitaciones, ¿no? El Burger Club, aparte de dar un poco esa apertura, ¿no? A que sean parte de esta feria y darse a conocer, como mencionaba, es también el seguir creciendo, el capacitarse y no solamente del lado de las recetas y obviamente el sabor, sino también del lado del marketing, de las ventas, de las redes sociales, que al fin y al cabo es lo que permitirá seguir creciendo este negocio, ¿no? Correcto. ¿Han sido parte de estas capacitaciones? Sí, inicialmente iniciamos con capacitaciones previo al Burger Show, con lo cual hay muchas cosas que a veces, no, como dice, uno nunca termina de aprender y esto nos ayuda a aprender cada día. En este sentido de manejar alimentos, el tema de quesos, que fue una charla muy importante, porque a veces uno desconoce el tipo de quesos y todo eso, ¿con qué combina? Pero, ¿para qué charlas como para emprendedores también motivacionales para poder crecer las tácticas para nosotros llevar a nuestros clientes a un producto a un mejor nivel para nuestra clientela? Bien. Y sobre todo un poco estas capacitaciones también para diferenciarse, ¿no? Actualmente hay muchísimos negocios de este nuevo tipo de hamburguesa que se le dice smash, ¿no? Al inicio solo conocíamos la típica hamburguesa, ¿no? Pero ahorita existe la smash, ¿no? Y ahí va un poco el lado de cómo diferenciarse, cómo ustedes han logrado diferenciarse, y no solamente hablando, obviamente, de la receta, que es muy importante, sino también el hecho de, tal vez, mostrar a la audiencia algo diferente, cómo han logrado hacerse presente. Exactamente. O sea, nosotros primero, bueno, evidentemente la ayuda de redes sociales, que ayuda mucho a lo que es mostrar nuestro producto. ¿Qué nos hace diferentes es simplemente trabajar con productos de calidad, nuestras salsas, obviamente todo hacerlo con pasión y amor, ¿no? Y como te refieres, la clagatulía smash, los hamburgueses smash que ahora están de moda, es, es, llaman la atención, ¿por qué? Porque obviamente tú generas una costra en la carne y dejas jugosidad en el centro, entonces es una fusión muy chévere y es lo que hace atractiva a la hamburguesa. Y respecto un poco a la comunicación que ustedes le han dado a su negocio, ¿no? Porque si bien estas ferias para ustedes les ha resultado muy útil, ¿no? El darse a conocer, que la misma persona en ese momento vea su hamburguesa, el aspecto que tiene y por supuesto que la prueben, hay otras personas que tal vez no lo conocen, ¿no? ¿Qué están haciendo tal vez de ese lado, tal vez reforzando las redes sociales un poco? O tal vez, así como el estar presente en medios, ¿no? Para que Chops realmente se haga presente en el país. Claro que sí, o sea, nosotros lo que hacemos es trabajar, como digo, en redes, esta apertura que ustedes nos dan en medios, también nos ayuda mucho a seguir creciendo, que la gente nos conozca. Obviamente los eventos como Burger Show, que ha hecho una vitrina para todos los emprendedores y que la gente deguste de nuestros productos y eso es lo que nos ayuda en principal a que nos vayan conociendo poco a poco. Bien, Javier, por cuestión de tiempo, es hora de culminar con esta entrevista, pero nosotros por supuesto encantados de tenerte aquí, por supuesto de saber cómo negocios como estos siguen creciendo en el Ecuador, cómo se está reactivando un poco la economía y cómo el Burger Club, sobre todo, está ayudando a ustedes como emprendedores que realmente inician desde muy pequeños, pero siguen creciendo. Por supuesto, invitado a una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación y nada, a probar Chops. Bien, estuvimos con Javier Vallejo de Chops Smash Burger para hablar un poco de estas capacitaciones, del Burger Show y de todos estos eventos que se han desarrollado para emprendedores de hamburguesas.